Realmente con los torneos juveniles bonaerenses tuvimos una inscripción muy buena ya por el mes de mayo lo que hace una base importante y una vez terminado la fecha de todos los regionales que fue el próximo viernes pasado con una matrícula ya de 90 deportistas clasificados y donde más allá de todo eso una instancia intermedia como fueron los interregionales que es un filtro para llegar a Mar del Plata realmente nos sorprendió la cantidad de clasificados y con 13 disciplinas clasificadas a la final provincial a Mar del Plata allá cerca del 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre vamos a representar a la ciudad en la final provincial ¿Recordás cuáles son las disciplinas que están clasificadas? porque bueno, es una cantidad enorme de disciplinas y que año a año siguen avanzando, siguen creciendo Sí, la verdad no quiero nombrar porque si me olvido una va a ser todo un tema pero realmente yo creo que hay que hacer hincapié en los 90 deportistas clasificados donde la mayoría de las disciplinas van a estar representadas en Mar del Plata y en donde no solamente los juveniles sino los adultos mayores es representado a través de estas tres disciplinas que es buraco, taba y pádel y también va a estar representado por la cultura como es freestyle y lo que es solista juvenil realmente importante porque hacía mucho tiempo que la cultura no estaba representada en la final provincial como es este año Doctor, recién hablabas de los adultos mayores y esto también, qué importante, ¿no? porque yo recuerdo años atrás, bastantes años atrás en donde tal vez una pareja en bochas o en truco recién ahí empezaba a asomarse, a estar cerca de la clasificación después empezaron a clasificar y hoy se intensifica, se agranda también en adultos mayores en cultura, deporte, pero también en adultos mayores Sí, y tiene que ver también con la muy buena inscripción que se hizo con adultos mayores en donde se trabajó no solamente desde la dirección de deporte sino con las instituciones intermedias, con los clubes, con los gremios para incrementar esta inscripción y por referencia y por determinación al ampliar la base vos estás llegando a una final provincial con tres disciplinas de adultos mayores en la final provincial una de equipo como es el padel y dos individuales como estaba y como es, bueno, la verdad que la otra disciplina para nosotros es un gusto llevarla a Mar del Plata porque también tiene que ver con una disciplina como es el buraco como estaba, que son individuales y te decía, una de equipo que es el padel para nosotros es importante porque también más allá de todo esto tiene una identificación social donde vos ves en el mismo hotel a los juveniles, los adultos mayores y la cultura y el deporte todos unidos por el bien de representar a Varadero Tato, hace tu experiencia en el área de deportes hace que uno pueda hacer un raconto desde hace muchísimos años atrás a la actualidad y uno te pregunta también, bueno, lo complicado que está la situación hoy económica que no escapa a nuestro municipio y cómo se hace para llegar a la mejor manera porque deportivamente, culturalmente uno sabe que tiene representantes realmente importantes y que se pone la camiseta de la ciudad para representarlos pero también hay una cuestión que tiene que ver con lo económico y que en este caso uno debe afrontarla para tampoco dejar tirado, como quien dice a los deportistas o a los representantes de la ciudad Sí, realmente son determinaciones es una determinación del Ejecutivo es del Intendente no solamente por los torneos juveniles bonaerenses sino también tiene que ver con todas las escuelas deportivas con este proyecto que tiene que ver con los seleccionados de Sub-13 y Sub-15 que están representando Varadero pero bueno, son determinaciones el Intendente ha aprobado cada uno de los proyectos que se ha llevado del área de deporte del área de cultura y bueno, los torneos juveniles no van a ser la excepción así que bueno, vamos a estar en la feliz a partir del 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre y hasta el 2, first